Música Saludos sean bienvenidos a esta emisión de noticias de Teleradio América. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos acontecidos a nivel nacional e internacional. Soy Jessica Hernández y de inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este lunes el acto de reconocimiento a la ex vicepresidenta de la República y directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, por su extensa carrera profesional y sus aportes en la política contemporánea del país. Nuestra compañera Juana Hernández nos amplía. Milagros Ortiz Bosch recibió un pergamino de reconocimiento que le fue entregado por el mandatario, los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, así como por la vicepresidenta Raquel Peña. La voz de las mujeres ha tenido una gran representante en la persona que se les rinde homenaje hoy. Una dama de gran fortaleza, inteligencia, integridad y valor, que ha escrito sus propias páginas de historia política y social de la República Dominicana. El senador Alexis Victoria expresó que la funcionaria ha desarrollado una extensa, transparente, ética y exitosa carrera como profesional y ha logrado aportes extraordinarios al país. De que la política tiene y necesita gente íntegra, que se puede ser honesto y progresar, que se puede ser honesto y destacarse en cualquier ámbito de la vida nacional. Solo se requiere trabajo, disciplina, estudio e integridad. La trayectoria de doña Milagro recibe a diario el más preciado de los premios. El cariño, respeto y admiración de todas las dominicanas y dominicanas en las calles, oficinas y en los lugares donde esta gran dama mantiene su humildad y contacto permanente con la gente. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, señaló que el país ha valorado la lucha de Ortiz para forjar una nación donde todos tengan oportunidades de crecer y ser protegidos por el Estado. Vamos a sumar todos los esfuerzos. La República Dominicana de la modernidad, la de la transparencia, la de la rendición de cuentas, la de la inclusión, la de la participación, la del progreso nos está esperando. Y la cita tiene fecha cierta. Por favor, no volvamos a guardarla. Hagamos esa fecha una obligación nacional. Muchas gracias. Bosch, al recibir el reconocimiento, manifestó que su camino en la política no fue algo planeado, pero que lo realizó de la mejor manera posible. Para Tranoticias, Juan Hernández. Gracias, Juana. El ministro de Turismo, David Collado, señaló este lunes que el sector turístico de la República Dominicana se encuentra en franca recuperación y en ese sentido destacó que para el mes de julio llegaron al país más de 563 mil extranjeros. A nuestra llegada en la República Dominicana habían 15 mil habitaciones de hoteles abiertas. Hoy tenemos 73 mil habitaciones abiertas. Nuestro país ha recuperado en el sector del turismo unos 63 mil empleos de manera directa y unos 30 mil o 40 mil de manera indirecta. Hemos tenido ingresos por 2.500 millones de dólares en el primer semestre de este año. Y lo más importante es que estamos saliendo hacia adelante solo con el mercado de Estados Unidos. El ministro hizo un desglose de las cantidades de vuelos que han llegado al país y las habitaciones que están ocupados a su salida de reconocimiento en la Asamblea Nacional a la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch. Por otro lado, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores denunció este lunes que alrededor de 15 empresas constructoras adeudan esta entidad. Nuestra compañera Joenni Besonias nos amplía. Cuéntanos, Joenni, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy buenas noches, Jessica. Así es. El ingeniero agrónomo Dolores Núñez señaló que aproximadamente 15 empresas endeudaron con dicha entidad por un monto superior de los 300 millones de pesos por concepto de no pago de la tasa de la colegiatura. En ese sentido, nosotros como presidente del CODIA invitamos a las empresas e individuos que tienen cuenta pendiente con nuestro gremio a acercarse a nuestras oficinas para buscar vías de entendimiento. Las hemos llamado a esas empresas de una forma sencilla, humilde, que nos acompañen aquí, amigables, para que veamos esa situación y podamos resolverla. El ingeniero agrónomo Dolores Núñez señaló que dichas empresas endeudan dicha suma de dinero por concepto al aporte por la construcción de cada proyecto civiles y las obras que ejecutan a través de la modalidad de fe y de comiso. Solicitamos a estas empresas cumplir con la ley 6160 a los fines de que nos ayuden a mantener este gremio por 58 años que ha hecho significativos aportes a la sociedad dominicana y al país. En ese sentido, el presidente de la entidad indicó además que los ayuntamientos deben acompañarlos en la lucha y que se les da participación a los ingenieros en cada uno de los proyectos que se ejecutan en sus respectivos municipios. Nosotros hemos venido aquí a cumplir y hacer cumplir los postulados que le dieron origen a nuestro colegio dominicano de ingenieros arquitectos de remesores y es un deber, nosotros hemos de cumplir de que se cumplen las tres leyes fundamentales que rigen el Código que es la ley 6160, la ley 6201 que lo modifique y la ley 6200 que es la ley por excelencia de la ingeniería, la arquitectura y su rama financiera, la ley del ejercicio profesional de la República Dominicana. El ingeniero, durante el encuentro con la prensa, anunció que iniciará acciones para mejorar los salarios de los profesionales ingeniero. Para Tranoticia, Joanny Besonias. Gracias, Joanny. Familiares del actor Andy Iturbides, desaparecido el pasado jueves, ofrecieron una recompensa económica a cualquier persona que lo encuentre y lo entregue. La Policía Nacional informó este domingo que continúa con la búsqueda de Andy Iturbides, indicando que han revisado las diversas cámaras de seguridad de toda la zona para tener detalles de su paradero. El actor salió de su residencia el pasado jueves sin que hasta el momento se tenga información de dónde se encuentra. Las personas que tengan información de su paradero pueden llamar a los teléfonos 829-470-3021 y 829-701-2109. En otro orden, la vicepresidenta de Alianza País, Minuta Vares Mirabal, celebró que diputados de seis partidos diferentes hayan actuado en la dirección correcta y depositado la pasada semana ante la Cámara de Diputados un proyecto de Código Penal que defiende los derechos de todas y todos los dominicanos y que busca dotar al país de una herramienta jurídica acorde a la realidad y las necesidades de la República Dominicana. Se trata de la propuesta que fue trabajada y discutida durante meses en la Cámara de Diputados antes de ser mutilada y trastocada a último minuto para, entre otras cosas, eliminar el delito de discriminación a través de tecnicismos que vulneren lo establecido a la Constitución Dominicana, explicó Tabárez Mirabal. Por otro lado, la Comisión Oficial para la Erradicación de la Peste Porcina Africana informó que el virus que afecta a los cerdos está controlado en 100% en esta demarcación y que el gobierno ha compensado en tiempo récord a los porcicultores. Porque tenemos un compromiso con ustedes, con los hombres del campo. Tenemos un compromiso de que la gente pueda seguir viviendo y pueda seguir dedicándose a las actividades productivas porque es un sentir del presidente de la República, es un compromiso del sector agropecuario seguir empujando la producción y la productividad de este país. Al principio había una negatividad porque como en los gobiernos anteriores no se cumplía así, pero muchos hablaron conmigo y yo les dije no, el gobierno de Luis Sabinade es un gobierno responsable. Luego, cuando han visto la forma de que tan rápido que se sacrificaron los cerdos y se están pagando los cerdos tan rápido, la gente se siente bien. Todo el mundo está contento con Luis, por donde quiera hablan de los grandes beneficios, hablan del progreso y hablan del cambio. Porque verdaderamente esto nunca se hubiese visto en la República Dominicana que sacrificaran cerdos y que 4, 5, 6 días después de ahí el resultado fuera muy positivo. Yo tenía 23 cerdos y eso fue lo que me sacrificaron y bueno, estoy agradecido ya que lo clasificaron y el gobierno cumplió con nosotros. Sacrificar los cerdos porque están enfermos y crear otra cosa, crear lo posible que sea y seguir criando cualquier tipo de animalito, pero ya la enfermedad estaba, ya había que clasificar. Limbert Cruz, ministro de Agricultura, que encabeza dicha comisión, aseguró que continuarán esforzando las medidas de bioseguridad para proteger los núcleos genéticos y garantizar la estabilidad del sector porcino. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más informaciones en esta emisión. Gracias por su fiel sintonía. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que este lunes comenzarán a convocar al gran liderazgo nacional para impulsar las reformas anunciadas por el presidente de la República, Luis Abenader. Se recuerda que en su alocución del pasado miércoles, el presidente de la República, Luis Abenader, hizo un llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial para darle la vuelta a la República Dominicana con la aprobación del conjunto de reformas que se necesitan para la institucionalidad y progreso. Para lo que acompañen, en esta tarea anunció que invitaría a los líderes de los principales partidos y organizaciones y sociales y empresariales. En otra información, el presidente de la República, Luis Abenader, también encabezó el domingo el acto inaugural de la nueva carretera turística Gregorio Luperón construida a un costo superior a los 4.245 millones de pesos que comunica las ciudades de Santiago y Puerto Plata y que tiene una extensión de 40.3 kilómetros. Al hablar en el acto, el presidente dijo que esta era la primera parte ya que será ampliada y extendida, lo que reafirma que el país está en una verdadera inversión en obras de desarrollo y que les puede decir que todas las obras que están terminando y las que inician se hacen para lograr el gran desarrollo económico de la región. En otra información, senadores, diputados, gobernadoras y alcaldes de las cuatro provincias de la línea noroeste agradecieron al presidente de la República, Luis Abenader, las inversiones en obras que se están haciendo en cada una de ellas. Invitados a participar en el Consejo de Gobierno celebrado este sábado en esta provincia, los legisladores, alcaldes y gobernadores reconocieron que nunca antes se había hecho la inversión en obras que se está realizando en estos momentos en Valverde, Santiago, Rodríguez y Montecristi y Dajabón. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público ocuparon en el Aeropuerto Internacional del Cibao 335 envolturas presumiblemente de cocaína introducidas en cigarrillos que serían enviados a Miami, Estados Unidos. Los agentes de la DNCD y miembros de agencias de inteligencia destacaron en la terminal, perfilaron varias cajas en el área de carga y descubrieron en la mayoría de ellas decenas de cigarrillos en cuyo interior se ocuparon las 335 envolturas con un peso preliminar de 4.51 kilogramos. En otro orden, el equipo integrado por el dúo de jugadores Jorge Enrique Junén y Luis Mera anotó 66 palos y logró el mejor score bruto para conquistar la Gran Copa del Torneo de Golf a Doexpo 2021 que organizó el pasado fin de semana con más de 100 competidores la Asociación Dominicana de Exportadores en las instalaciones de los Corales Golf Club en el Complejo Turístico Punta Cana Resort y Club El saque de honor del evento golfístico fue realizado por Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados y estuvo encabezado por Elizabeth Mena presidenta de Ado Expo No se despegue de su televisor que vamos a otra pausa y en breve regresamos con más informaciones en esta emisión estelar Gracias por continuar en sintonía con Teleradio América El ministro de Interior y Policía Jesús Chubásquez calificó de preocupante la muerte del mayor del ejército quien se desempeñó durante más de 12 años como chofer y escolta del ex Procurador General de la República de Analan Rodríguez Chubásquez informó que la Policía Nacional se encuentra en un proceso de investigación para determinar los implicados en el aparente asesinato Y en el ámbito internacional vamos a ver qué nos trae Jennifer Mieses en las informaciones Adelante Jennifer Mieses ¿Cómo te encuentras? Gracias Jessica Así es En el día de hoy vine a traerles las noticias más importantes acontecidas en el mundo internacional y sin más que decir de inmediato iniciamos con las informaciones Cerca de 300 civiles afganos llegaron hoy a Roma en dos vuelos procedentes de Kabul gracias al puente aéreo establecido por las Fuerzas Armadas Italianas que han logrado evacuar a 1.900 personas en los últimos días mientras cerca de 1.300 esperan a salvo a ser trasladados en el aeropuerto de la capital afgana Maestras preocupadas por la educación de los niños que habitan en Petare una de las barriadas más pobres de Venezuela abrieron las puertas de sus casas para educar a los niños en medio del cierre de las escuelas empujado por la COVID-19 ya que suma más de un año y el difícil acceso a internet Los espacios cerrados en Alemania tales como restaurantes peluquerías piscinas cubiertas o visitas hospitalarias solo serán accesibles a personas a partir de hoy vacunadas que superaron el COVID-19 o que presentan una prueba reciente negativa Estas fueron las noticias más importantes acontecidas en el mundo internacional Yo soy Jennifer Mieses y regreso contigo Jessica Gracias Jennifer El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 5 fallecimientos de coronavirus y 191 nuevos contagios después de haber encadenado 4 días sin nuevos decesos por la enfermedad En ese sentido el país acumula 348.026 contagios y 3.994 personas fallecidas por el coronavirus desde la llegada de la pandemia al país en marzo del 2020 de acuerdo con el Boletín Diario de Salud Pública Y en salud los piojos son pequeños insectos que se alimentan de la sangre del cuero cabelludo y su infectación afecta sobre todo a los niños y suele ser el resultado de la transferencia directa Nuestra compañera Juana Hernández nos amplía más en la sesión de salud Adelante Juana Una infestación de piojos no es un signo de mala higiene personal o de un entorno de vida sucio no transmiten enfermedades infecciosas baterianas ni virales Se utilizan varios remedios caseros o naturales para tratar las infestaciones de piojos pero hay pocas o ninguna prueba clínica de su eficacia El síntoma más común es el picor en el cuero cabelludo el cuello y las orejas es una reacción alérgica a las picaduras Cuando una persona tiene una infestación por primera vez es posible que no sienta picazón hasta cuatro o seis semanas después de la infestación Los piojos son visibles pero pueden ser difíciles de descubrir porque son pequeños y evitan la luz y se mueven rápidamente Las liendres se adhieren a los tallos de los cabellos se incuban pueden ser difíciles de ver porque son pequeñas son más difíciles de detectar alrededor de las orejas y en las líneas del cuero cabelludo Pueden ser más fáciles de ver porque son de color más claro y están más alejadas del cuero cabelludo sin embargo la presencia de las liendres no necesariamente indican una infestación Para Tranoticias Juan Hernández Muchas gracias Juana El cantautor dominicano Pavel Núñez arriba a su 20 aniversario de carrera musical y lo celebra por todo lo alto pero sobre todo con el insumo más importante su público Al ser entrevistado por la periodista Loren Nisolano Pavel Núñez remoró sus inicios en la música y como a través de la melodía pudo convertirse en el vocero de una generación Y en el deporte múltiples reportes indican que la carrera del jardinero dominicano Gregory Polanco junto a los piratas de Pittsburgh podrían estar llegando a su fin Según un periodista de un medio internacional el equipo habría tomado la decisión de cortar al jugador y proceder a colocarlo en waivers quien no ha tenido buenas temporadas con el conjunto desde el 2018 su mejor campaña en las mayores Polanco es el último jugador del conjunto que accionó en la temporada del 2015 última vez que lograron una posición en la post temporada luego de alcanzar el Wild Card en la Liga Nacional y de esta manera concluimos este noticiero de Teleradio América será hasta una próxima entrega feliz resto de la noche ¡Gracias!